Muy buenas Barbones, que tal, como estamos? Aquí Obama en el día de hoy, vamos a continuar con Assassin's Creed Valhalla Nos quedamos justo antes de ir camino a una de las misiones de la historia principal Me dijeron en comentarios que me fijaron en las misiones recomendadas para mi nivel Y es verdad, porque andaba por una zona que no era precisamente de mi nivel Allá se ve como que una falla Cueva Cueva de Bjorn, ¿será esta? Me parecía que era aquí cerca, pero no sé si sea esta Es la cueva de Bjorn Y parece que aquí hay loot Mira ahí Ah, mira Bjorn el berserker Oh, mira el oso La caída de su larguísimo pelo ¿Cómo os llaman? Un hombre que lucha con un gran oso blanco Eres Bjorn, diente sangriento Pregunta a los muertos ¿Qué te dicen? Dicen No queremos ningún mimetista en estas tierras Quieren verme muerto Y no son los únicos ¿Y tú? ¿Vienes a hacerte un nombre en combate? Tanto más me da otro cadáver a mis pies No he venido a luchar contigo Quiero pelear contra él, ¿no? Soy Eivor del clan del cuervo Y te ofrezco un asiento en nuestra mesa No tengo clan Y tampoco lo necesito ¿Prefieres vivir aquí solo? Junto a tu oso Prefiero la venganza Contra el hombre que colgó a mi esposa A merced de los cuervos Quiero vengarse Un señor de mercia Cuyo nombre no ensuciará mis labios Tiene hombres en cantidad Un ejército quizá Pero eso no me detendrá Permíteme que te ayude pues Si tanto deseas vengar a tu esposa No puedes caer en combate Deja que me lo piense Ñal Ve con mi osa y llénale la panza Si Ñal te coge confianza ¿Quién sabe? Hay que darle de comer al oso Bien, bien A ver, ella me va a decir Que quiere comer Ok Habrá que cazar Lo bueno es que agarre flechas Un caballo No, verdad No te vas a comer mi caballo Pescado Que te llevaba a luchar con él Cuando no eras más que una oseta Y que te crió Como habría criado a una hija Ya, ¿dónde vamos? ¿Tus flores preferidas? Eso no se come, Ñal Me recuerda a los veranos en Noruega Cerca del salón de Heming había prados así Normal que a Bjorn le guste tu compañía Pues parece que hay que seguirla Creo que va a pescar Creo que quiere pescar, gente Sí Ah, el lago Lo que quiere son peces Puedo ayudarte Flechas para pescar Voy a pescar algo para Ñal Toma Come ¿Quieres algo de pescado, Ñal? Ven ¿Y esos qué? Son enemigos Con esta arma No le pegaba Oye, este arco No lo había probado Pero es un arco Como que dispara Muchas flechas Rápido Se mueven mucho, eh Es decir que los enemigos Parece que en esta zona Son bastante más ágiles Ok, vamos No sé si usar la otra hacha ¿Saben qué? Voy a usar la... Me voy a equipar otra hacha Si bien me gusta Esta... Esta nueva arma Creo que voy a usar el hacha fuerte Esta La... 70 de daño Voy a usar... ¿Saben qué? No, voy a usar esta mejor Y voy a ocupar Un escudo en la segunda En la segunda mano No sé si el escudo está triangular Aunque este se ve interesante 184 de defensa 47 Este se ve que es un mucho mejor escudo Así que... Bien Aquí vamos a ayudarle Pues un escudo fuerte Aquí no hay sistema de peso Supongo que como en el Demon's Souls Pero... Está bien, está bien Hay que ir rápido con él Mira, si hay varios enemigos aquí Hay que ayudarle A ver Miren aquí Lo que tengo ¡Uf! Es un juego buenísimo Ese ataque, ¿eh? ¡Oh, no! Suéltame ¡Caer atrás de mí! ¡Ay, de una vez! ¿Por qué no te mueres? ¡Sangre y batalla! Bien, se murió Vamos a lutear a estos que dejé aquí Que prácticamente un tiro Ah, no, quedó otro aquí, mira Rezacado Hola ¡Está dolido! ¿No mueres? Ahora sí Hola ¿Qué pasó? Manejas tu arma con fuerza Sayo de cuervo Estos hombres no vinieron por la gloria De derrotar a un berserker legendario No Eran adeptos del señor Merciano Y enemigo de sangre El asesino de mi esposa ¿Cómo mató a tu esposa? La fama tiene dos caras Eibor de los cuervos En Noruega Muchos jóvenes Zanes Quisieron matarme por la gloria Murieron Me cansé de matar Alfield y yo llegamos aquí En busca de tranquilidad Y una nueva vida Pero la fama navega más rápido El señor Merciano supo de tus hazañas Y quiso dar lustre a su reputación con tu sangre Lo que es totalmente lícito Pero quería que bebiese antes el brebaje de berserker Al negarme comenzó a exigir A ofrecer oro y a provocarme Hasta que La ahorcó Alfield Tu rencilla de sangre es justa Pero si tienes que saldarla sola No Has hablado con sabiduría No quiero morir luchando Quiero morir sabiendo que he vengado a mi esposa Quiero matar a ese hombre Ayúdame Dime que necesitas Belladona El último elemento mágico que necesita mi brebate de berserker La tendrás Y cuando esto termine Confío en que el clan del cuervo cuente con tu hacha Cuando encuentres la Belladona Llévamela bajo el árbol del ahorcado que hay al sur de Beodorichworth Suele haber Belladona junto a los cementerios Y los sajones se entierran cerca de las iglesias Ok cerca de las iglesias y cementerios Está Belladona La Belladona crece en los cementerios La Inglaterra cristiana no escasea Belladona Belladona Estos barcos los puedo utilizar A ver Él me dice Que dice Pulsa para ver Habilidades Tengo dos habilidades extra Supondré que me voy siempre por el daño Yo soy mucho de daño Gente Ey no se me desbloqueó otra Ah es que está esta Yo soy mucho de daño Entonces Me dice aquí cerca Consigue Belladona Suele encontrarse en los cementerios de Anglia Oriental En la iglesia suelen ser A ver cementerios también Ok Anglia Oriental Ahora mismo estamos en que parte del mundo Estamos en Anglia Oriental Pero no veo ninguna iglesia Debería haber una iglesia por aquí cerca Mirador de Britania Trieffle Mool Kimburi Alguna iglesia Aquí hay un mirador Y normalmente las atalayas son iglesias Gente Así que queda hacia allá Vamos a nadar un poco Allá puede ser iglesia Muchas de las atalayas son iglesias Vamos primero a esta atalaya Desbloqueamos la zona Y parece ser iglesia O es un castillo Si encontramos cementerio Pues mejor Porque también son zona Y lo raro es que no he encontrado esa Flor o Mira esta es una iglesia Si no A ver Aquí está un cementerio La belladona Tiene un olor característico Como este Debo andar cerca Aquí está Con esta belladona me basta Que peste de hierba Debería ir con Bjorn Ok Hay que ir con él Pero primero Nos subimos a la atalaya Para Revisar Porque Todas estas zonas Nuevas Me sirve bien saber Que las tengo Ya Exploradas Cuando te subes a la atalaya Te sale todo Entonces Pero porque no subes para allá Compañero Sin miedo Creo que con el escudo Voy un poco más Un poco más lento Había enemigos cerca No los alcancé a ver Pero si los vi alrededor O sea Los alcancé a avistar Un poco lejos Mira allá van Tenemos esta zona allá Allá los vi a lo lejos Allá se ven Mira todo lo que me sale Va para actualizar Se dan miedo De unos puntos de interés Si todos estos puntos de interés Importan Salto de fe Y nos vamos Entonces a donde nos dijo El Berserker Súbete caballito ¿Dónde está? Ok El Berserker Es el camino Queda por acá 500 Kilómetros Metros ¿Qué quiere este? Se me habló alguien No alcancé a ver Bueno sabrá Avancemos entonces Hacia Las afueras Dijo ¿No? Queda hacia acá Por aquí Tiene que ser ¿Quiere venganza? No sé Creo que no lo vamos a hacer Con sigilo Porque Porque El tipo Quiere venganza Simplemente Más No dijo nunca Aquí está Sí A lo mejor Pero eso es una exil Aquí fue donde la colgó Tu belladona Bien Tiene el poder que necesito para el ritual Casi he terminado Dicen los escaldos que Odín se colgó de un árbol como este Él sobrevivió Otros no Yggdrasil El árbol del mundo El patíbulo de Odín Donde vida y muerte se encuentran Monta conmigo cuervo El Shader espera ¿Qué da esto? ¿Qué? 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 ¿Pero qué quiere hacer? ¿Me va a dar fuerza o qué? El brebaje de Berserker pega fuerte Puede que abra tus ojos al reino del espíritu Puede que te torne bestia Pase lo que pase Afróntalo sin miedo ¿Qué miedo? ¿Me va a pegar un viajesote? No le tiene confianza ¿Cómo os llaman? ¿Pieles de oso? ¿Sallos de lobo? ¿Los que probáis la sangre? ¡Ay viejo! No me siento bien Escucho los colores Muerdescudos Rompe muros Nacidos en el fragor de la batalla ¿Por qué lucháis vosotros Pieles de oso? ¿Vosotros, Sayos de lobo Que bebéis sangre? ¡Luchamos por la gloria! ¡Somos muerdescudos! ¡Rompemuros! ¡Tormellinos en combate! ¡Maldita sea! Me hago súper ágil Con esto Y no se me No se me acaba nunca la fuerza ¡Ya muérete! El viaje que me estoy pegando ¡Hijo! ¡Oh, qué buen viaje, hermano! No sé que tenía eso Pero ¿Qué pasó? ¿Contra quién peleé? ¿Y contra qué peleé? Yo creo que peleé contra él Es como si me hubiese golpeado Un Jotun Es algo glorioso, ¿verdad? El brebaje de Berserker No me... Sienta muy bien Pero no has muerto ¿No sientes cómo te corre Por las venas El poder de la sangre de oso? Sí Pero tú Eras un oso Y aún siento en mí El poder del oso Estoy listo Estoy listo ¿A dónde vamos? Los mercianos que mataron a mi esposa Están en Beodorich Ward ¡Vamos a matarlos a todos! Ok Entonces él dice que El ritual del Berserker Bueno, a este tipo se le subió Vamos, vamos, vamos Él va uno Contra todos Bueno, dos En este pueblo es A la torre Oh, sin cabeza Oh, sin cabeza Esto se va a comunicarse Podría aprovechar Su distracción, ¿no? Bueno, no Mejor atacamos Igual Intentaba irme Con sigilo A ver ¿Qué hace esto? Espera Tengo curiosidad ¿Qué hace este ataque? Ok Ok, no me salió Pero Quiero probar ese ataque No sé qué era Creo que era Como atacar ¡Ole! Su cabeza Otra vez lo voy a intentar A ver Ah, ok Lo atacas Pero es cuando Está en el suelo Ah, ok Gracias por el dato Crack Buena data ¡Atácame! Este aguanta, eh Ya lo mataron Bien Ok, el enemigo Está acá Mira, ¿sabes qué? Mientras él está Distraído allá Yo Olé Es este No, que no Eh, espera ¿Son varios? Maldito Ah, ok Lo objetivo era matarlo Ya está Nos vamos a hacer más Él se quiere ir Y es que en verdad Ya La venganza está hecha No hay que limpiar todo Y seguramente Venga a saquear, eh O de paso Saqueamos Ya que los recursos No están Y aparte Y aparte Como me están ayudando Sin cabeza Ok Voy a aprovechar Que él está aquí Y voy a saquear un poco Hay una llave Hay una llave también ahí En lo que estoy viendo No sé si este la traiga ¿Me ayudará? No creo Creo que tal vez Tengo que volver luego Para saquear bien Y una vez Iniciamos el saqueo ¿No? Y aquí estamos Oh, ya hice el saqueo Así que ya vienen Oye Pero déjame de Le he pasado Para practicar Con el compañero aquí ¿Cómo aguantan Estos enemigos, gente? Ayúdame a abrir aquí Que quiero saquear Ayúdame Sí, no puedo abrir Creo que ese Ahora sí ¿Podría abrir? Ahorita sí me dejaba Y ahora ya no A ver Tal vez otra puerta Esta no creo Que la pueda abrir Adentro Hay Más enemigos Huele a que por aquí Tal vez Va a haber una entrada De hecho Sí, miren Olé No aguantarán Mucho más Dios De maldita Uh, Dios Que tranquilo Toma esto No caigáis No caigáis En sus trancas Encuentro la llave El problema aquí Que veo Es que Este enemigo Es muy fuerte Y no tengo nada De curación Me quedé sin curaciones Aquí Voy a ver si hay curaciones Acá Mira que hay más enemigos Es un saqueo Nivel alto Él tiene la llave Es este El tipo El que la tiene Y no podría agarrar Brebaje De ver Mira, ya me curé aquí Perfecto Justo lo que necesitaba Raciones Runa de Toquina menor Uh, eso se ve bueno Ok, ya Ahora sí ya Puedo pelearle Uh, mira Me está ayudando un montón Este Qué bueno que lo aproveché Estando aquí Que le pega Buena Tengo la llave Tengo la llave Podríamos abrir esto Bueno, también podría abrirlo Sin el de este Con una flecha Seguramente Baterías primas Nada más Me gusta mucho esta canción Luego me quiero poner Un tatuaje Nuevo Porque siento que mi personaje Ya te ayudo Ya, ya terminamos Estábamos terminando De saquear un poco la zona Falta un saqueo por acá Nada más Una más Echadme una mano ¡Hasta el fin! ¡A así! ¡Ja, ja! ¿Lo ves? Ven, ayúdame con esto. Terminamos. Bueno, vamos a hablar con Bjorn. Seguramente ya estará contento con la venganza y se nos va a unir, tenemos aliado nuevo. ¿Dónde estás amigo? Está acá. ¿Qué pasa? ¡Jorn! Tu enemigo ha muerto. Ya te has vengado. Sí. Pero ahora debo pedirte una cosa más. Si quieres ayudarme. Tú dirás. Ñal está cansada. Dejaré que repose bajo el árbol donde empezó todo esto. Por favor. Si pudieras traerme sus flores favoritas, son esas que sé cuáles son. Y te veré bajo el árbol de los ahorcados. Aguanta, hija mía. Abre el mapa para encontrar el objetivo. Sí recuerdo esas flores. Las flores favoritas de Ñal detrás del árbol de los ahorcados. Sí, eran las flores rosas, ¿no? Creo que la va a sacrificar. A ver, ¿dónde es? ¿Dónde es? Es aquí, ¿no? El este. Son estas las púrpuras. No, niña. Me caías bien. Yo creí que iba a acompañarnos. Ah, no. Son amarillas. La tumba de su esposa. Por eso viene tanto a este árbol. Flores para Ñal. Ahora debo ir con Bjorn bajo el árbol de los ahorcados. Ok. ¿Y eso dónde es? ¿Es aquí? Este es el árbol de los ahorcados, ¿no? Mmm... ¿Sí es aquí? ¿Es aquí? Yo creí que era más lejos. Atraje aquí, donde todo empezó. Donde todo termina. Lo comprendo. De este árbol colgaron a mi esposa. Está enterrada junto a sus raíces. Un final trágico, inmerecido. Acogimos a Ñal cuando era una Osezna. No habíamos tenido hijos. Ahora las dos han muerto. Y yo sigo aquí. Querida Ñal. Estuviste a mi lado en los mejores años de mi vida. ¿Por qué tiene que acabar así esto? Hacemos lo que podemos. Sigue viviendo en el salón de los valientes. Nuestros destinos se decidieron hace mucho. Hoy Ñal dormirá a los pies del padre de todo. Sí. Los perros de presa descansan en el salón de los valientes. Ñal está allí también. Con Alfield. No. Más allá de que el padrero no vainc Quizás Pero se nos va a unir Sus nombres Me acompañarán en combate Cuando estés listo Sigue el río Nene hasta mi asentamiento Te acogeremos como a un hermano Seré el Berserker Del Clan del Cuervo Bien Nuevo aliado gente, listo Por lo menos el Berserker del Clan del Cuervo Ya es parte de nuestro Nuestro asentamiento Entonces ahora Tenemos otra misión que cumplir Tenemos también puntos Perfecto Vamos a ver Misiones Tenemos también otras Por ejemplo el poder del nuevo hogar El asentamiento tiene que alcanzar Nivel 4 Dice encuentra y mata a los miembros de la orden Pero son un montón ¿Cómo voy a encontrar a todos los miembros de la orden? O sea esto de los miembros de la orden Son todos estos Son demasiados, ¿sabes? O sea que esta misión Es un poco Para rato ¿Sabes? Si la marco ¿Dónde me lleva? No me marca a ningún lado Porque es una misión Ah no, sí Que acá, mira En En Reverse Pero todavía no puedo hacerla Necesito tal vez conseguir más miembros O algo Y así voy a conseguir más Más Aliados También lo del evidente Podría construir El La Su edificio Porque supuestamente Creo que me va a dar misiones O algo así Tengo entendido Entonces no lo sé Ya veremos De momento vamos a usar un poco Los recursos que tengo Para que mi asentamiento Llega a nivel 4 ¿Y qué manera? Pues ¿Qué falta? A ver Aquí el cuervo nos dice que Mira Aquí creo que esto es algo de armaduras Ah mira, ya llegó No lo había visto ¿Qué pasa? Eh Ey No me de Espérate Bienvenido Bjorn Haz del clan del cuervo Tu nuevo hogar Eso espero Y desde ahora mismo Ah la madre Está gigante wey Bueno Está bien Eh Vamos a construir Creo que esto es de las armaduras Es aquí Dice Que Barracones Ayuda X Te ayudará a crear tu Mojons Vikingo a reclutar Mojokin de otros jugadores Y gestionar tu tripulación ¿Qué asentamiento? Nivel 4 Necesitamos Creo que somos nivel 3 ya No Todavía nos falta Apenas somos nivel 3 Ya podemos reclutar A más guerreros Sí, sí Pero mira Luego hablo contigo Quiero Acabarme estos recursos ¿Qué hay aquí? Esto que es Caseta del cazador También Vamos a usar acá Los recursos Para mejorar La caseta del cazador Bien Sube un poco más de nivel Todavía no creo que llegue a nivel 4 Ya sea piel, carne o hueso Tan solo ofreceremos lo mejor Y si vas a salir de caza Piensa en traernos tus presas Te curtiremos sus pieles y sus cabezas Sí Llevo años haciendo trofeos para Petra Y es una mujer de lo más exigente Para todo Lo recordaré Gracias por el dato Disfrutad de vuestro nuevo hogar Eivor Pareces tener cierta debilidad por los trofeos Me gusta vencer Pero rara vez me llevo algún recuerdo Las mellas de tus armas Hablan de grandes batallas Y caminas con el orgullo de quien conoce el triunfo ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué lo preguntas? Está lavando el coco Para ganarme un cliente, claro Wallace es el mejor curtidor y taxidermista de toda Inglaterra Si quieres que tus cacerías queden grabadas para la historia No hay nada como convertir tus presas en trofeos Si derrotas a una criatura rara y valiosa Tráenosla La exhibiremos en tu honor Buena idea Recuerdos para adornar la casa comunal Gracias Petra Antes de irte ¿Tienes un momento? Necesito que me hagas un favor No tengo... No, tal vez no No tengo tiempo Pero... Regresaré pronto Luego Estos son misiones Ahora mismo estoy mejorando el asentamiento Así que... Vamos a ver que hay aquí ahora ¿Y este quién es? Este creo que es... Taller de tatuajes De hecho si me quiero hacer un tatuaje Bien Un poquito más Casi cerca del nivel 4 Este sitio es justo lo que necesitaba A ver... Tobi y yo hemos diseñado algunos nuevos Cambiar peinado y tatuajes ¿Puedo ver tu mercancía? A ver... Había uno de las cara... Este me gusta Y este... Dos hachas Bien... Del pelo... Creo que nos estamos yendo por el... Algo típico, ¿no? Este está... Está chido ¿Qué diferencia tiene este? Ah, es que este está como que... No es el color nada más Lo que cambia, ¿no? Este es más castaño Ok, vamos a ponerle nuevo look al Ragnar Mira, a este le queda chido, ¿eh? Pero este también está bien Ah, sí, yo creo que estamos bien A ver, de los brazos ya estoy re bien ¿Eso es todo por ahora? Sí Ven a verme y yo me encargo Además, si quieres Puedes traerme algunos diseños que encuentres Es los que he encontrado He encontrado algunos por el mapa Tengo que irme Nos vemos pronto Hasta luego, Eivor Ok, el tatuaje ya está De hecho, ese me gusta El que encontré Se ve chido A ver, ¿qué otra cosa puedo mejorar aquí? Tal vez... Ah, mira ¿La herrería? No, la herrería ya la tengo Todo eso ya está Lo que aparezca Mira aquí, esto No sé qué sea eso Pero vamos a ver si lo puedo mejorar también El asentamiento Podemos darle Uy, 800 Ya no tengo suficientes recursos ¿Pero qué crees esto? Era la taller cartógrafo Bueno, esto sirve para el mapa Entonces vamos a hacer otra misión De las que tenemos aquí Se contratan vikingos Completa 10 contratos En sueños Breves historias Un nuevo hogar Ese es nivel 4 Destruir la orden Se contratan vikingos A ver ¿Dónde? ¿Qué es acá? Este Habla con Reda ¿Cómo seguir? Con Reda O con los mil ojos Para conseguir más contratos Ok, tengo que conseguir 10 contratos De estos En sueños Esto sería Valca Te necesita para donde trabajar Para poder ayudar a Irvo A acceder al mundo de los sueños Ok, esto es Mejorarle No sé si me alcancen Los recursos Para mejorarle La casa a Valca Creo que sí Pero vamos a ver Si no me alcanza Pues ni modo Porque es que ya me los gasté todos No, me faltan 800 Tendría que saquearlo Luego esto lo voy a saquear Fuera de grabación Y todo Entonces vamos a buscar Otra misión La cazadora Apreta Ha visto unos lobos Merodeando demasiado cerca Del asentamiento Alguien tiene que ocuparse De ellos Esto se ve bueno Ah, es la que me había dicho La que rechacé ahorita Es la que me va a dar Misión ahora Ah, no Es en otro lado Es aquí Ah, no Sí que es aquí Bueno, entonces Hay que cazar unos lobos A ver Ya que estamos aquí Animal legendario Me gustaría ver tus artículos Ah, ok Aquí está Perro negro Perro negro Casa de animales Registros de caza Ok, pero no hay nada más ¿Has terminado? Sí Entregas de caza Ah, le puedo entregar cosas Entregas Al crecer el asentamiento Aumenta las necesidades De entregar productos Para cubrirlas Y terza te recompensará Eh Sería útil Que me trajeses esto Ah, mira Te da una runa Y son runas buenas Algunas Esta que No sé qué No dice la estadística La runa Sí, sí, sí Ya Tengo que irme Me largo Que te vaya bien ¿Dónde está Petra? Feliz caza Déjame hablar con tu esposa Petra, buenos días Ah, has vuelto Sí, aquí estoy Adelante Desde hace días Cada tarde Oigo aullar a una manada de lobos Justo al otro lado de nuestro bosque Si no los controlamos Arrasarán con la fauna del lugar Y cuando acaben con los ciervos Vendrán a por nosotros ¿Crees que deberíamos ahuyentarlos? Yo los eliminaría por completo Con tu permiso, por supuesto Y tu ayuda A poder ser Buena idea Vamos Ahora te acompaño Bien Solo un necio subestimaría A una manada de lobos En marcha Vamos La última vez Los bímeros de Arcolina arriba Ve delante Yo te sigo Nuestro asentamiento Está bien situado El terreno es hermoso Y los animales abundan Y gozan de salud Pero los lobos Son un problema Tal vez por eso Se marcharon los hijos de Ragnar La naturaleza Quiso restituir el equilibrio Atacándonos Los lobos Los lobos Hacen lo que sea Los expulsaron Y ahora los tenemos En nuestras puertas Bien Yo creo que en el siguiente episodio Vamos a llegar al nivel De asentamiento 4 Ven por aquí Aparte Que hay una Una misión De una área Que me recomiendan Nivel 90 Para ir De poder Ya estoy como por nivel 50 Entonces tengo que hacer Primero estas misiones Llego a nivel 90 Y ya luego voy a poder conseguir Ir a aquella zona ¿No? Seguramente habrán robado algo Del almacén de Tarben O tal vez de alguna mesa ¿Has visto unas migas de pan Desde ahí? Destacan claramente Entre la tierra y la hierba ¿Las ves? Ven Por aquí Ah ¿Hueles eso? Es un lobo Está marcando su territorio Avisando a la competencia ¿Cómo sabes que es un macho? Por el olor Acabas distinguiéndolo ¿Y ahora? ¿Cómo aprendiste A rastrear así A los animales? Mi familia Se dedicaba a cazar Y rastrear Venían del este Más lejos De donde jamás has estado Pero yo he vivido En Inglaterra Casi toda mi vida Aquí encontramos a Wallace Sois tan hermanos Como Sigurd y yo Unidos por el honor No por la sangre Sí Mi madre contaba Que encontramos a Wallace Un bebé en el bosque Así que lo acogimos Mirad Los lobos han cazado algo Están por esta zona A ver ¿Dónde? A esto ¿Qué es? Ese rastro Deben de haber arrastrado A la pobre bestia Nos estamos acercando Lobo grande Lobo grande En el suelo Había una criaturita El pequeño Wallace Envuelto en una manta Fíjate La forma de la hierba Han dormido aquí Es impresionante Petra Tienes un don innato Pues todavía ¿Y a dónde están los lobos? Pues hay que encontrarlos Los estamos rastreando Con que viste a un venado blanco Y te llevó hasta Wallace Eso es Parecía cosa del destino Lo acogimos y lo cuidamos Hasta que se recuperó Entonces yo era poco más Que una cría Y a partir de aquel día Nos criaron como si fuéramos hermanos Han muerto hace poco Seguramente están lo bastante cerca Como para huirnos Habrán huido hace poco ¿Y ese qué le pasó? Ya tenemos a nuestros lobos Tú A cubierto Sabon Conmigo Acabemos con esto Cuenta conmigo Cuenta conmigo Bueno eso fue fácil Para mí ¿Eh? Ya necesito flechas Creo que ese era el último ¿Qué pasó amigo? Todo bien ¿Estás bien? ¿Esas ovejas eran tuyas? Sí Pero ahora están con Dios Eran todo cuanto tenía No tenía nada que hacer Contra los lobos Perdí a mis vacas Hace unos meses Y ahora a mis ovejas Jesús bendito ¿Qué clase de granjero soy? Lo lamento Pero ahora que los lobos han muerto Podrás recuperarte No No sin las bendiciones de Dios Pero lo intentaré Tienes tu vida granjero Con eso basta para volver a levantarte Eivor espera He oído algo Otro lobo ¿Cómo? Yo no Por la gracia de Dios Felicia Rosemary Bonitas Estáis vivas Venid aquí Ha sido espléndido Eivor Cazas casi tan bien como luchas Dame unas semanas Y aprenderé a rastrear como tú O mejor todavía Ah, que eran las ovejas Lo que había escuchado Yo creía que era otro lobo Bueno, ya está Terminamos Misión completa La cazadora Y necesitamos llegar a nivel de poder 90 Para poder conseguir Tendremos habilidad nueva ¿Qué habilidad? Lo que no Ah, mira Rastaurar si tú Recuperas tus puntos de habilidad Ah, mira Puedes recuperar todos tus puntos Los 50 que tengo Y puedo Si quiero ponerme todo en ataque Eso estaría bastante bien Porque si bien De hecho lo que he priorizado es el ataque Y casi no he usado el sigilo Porque Admitamos El sigilo no es lo mío Si acaso hay una de sigilo Que sí que me interesa La única de sigilo Lo que me gusta es esta Que cuando te agachas Los enemigos resaltan También está la rama de Por así decirlo De defensa Pero Vamos a probar Ponernos algo de daño Mira, esta te da vida Salud Queda este Temple verser Que lucha con una imprudente Abandonada En el espacio de arena Y esta parcialmente No se verá afectada En primer ataque enemigo Bueno Vamos a ponernos aquí Unos cuantos ataques Arco ligero Este sí me gusta Cuando Cuando tiras muchas flechas Al mismo tiempo Vamos a ponernos esto también Ahora Aturdimiento Aturdir Sigilo Esto es Para cuando ataque Con el hacha No voy a gastar Todos los puntos aquí Gente Mira este también De hecho Ya había desbloqueado Algunas zonas De aquí Pero la idea Va a ser En el siguiente episodio Gente Conseguir Los puntos Necesarios Para Mira Es esta Anhelo Anhelo Cuando se llena uno Más espacios de adrenalina Verás aumentados El daño Y la velocidad de ataque Este efecto aumenta Cada vez Ok Bien Y aquí tenemos otro Esto es para arco También Bien Hacha danesa Ah caray Este se ve bueno Bueno Esto es de arco También Y ya me cabé Los puntos Bueno Luego ir a Aplicar puntos de habilidad Y tengo dos más Todavía Bueno Ahora vamos a equipar Los dos Que me dieron Ey pero Ahora no puedo poner Nada en sigilo O que Ah ok Es que ya los gasté Ya me los habían dado Pero no se había visto La animación Entonces eso gente Nosotros lo vamos a dejar Aquí por hoy La verdad es que Avanzamos algo Sacamos misiones Inventario No conseguí mucho Pero quisiera ir consiguiendo Unas armaduras Por ahí Una nueva armadura El casco este Se ve bien Pero podría conseguir otro Este escudo me gusta Está bastante bien Tiene mucha defensa Es el escudo más Bueno Este tiene 50 Este tiene 84 O sea Bloquea mucho El hacha También la puedo mejorar Aumenta para Turretis Ves un enemigo Bueno Las raciones También las podría mejorar Luego si consigo Lo necesario Y esas cosas Entonces Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar Un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao